Comenzamos. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu al-salam ala rasulillah wa alihi wa sabihi wa ismail wa ashadu ala ilaha ilala wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu. Rabi shalizari wa yasiliyambri wa hul uqdatan milizani yafkahu kawli. Amin. Assalamu alaikum, hermanitas. Espero se encuentren muy bien. Inshallah. Este es un tema que queríamos pues llevar a la halaka del Club del Libro, ya que es un tema relevante en la actualidad. Es un tema que no se ha, siento que no se ha pues comentado lo suficiente en la comunidad hispana. Y aljándole, yo he tenido la oportunidad de estudiar este tema desde hace dos años que surgió un taller acerca de la identidad de género en la escuela donde me encuentro estudiando de Rabata. Y así posteriormente, pues en la escuela, en la Sunday School, en la escuela de domingo, donde era profesora de estudiantes, de niños. Así este tema pues es muy relevante y aparte pues en el campo de la educación, pues de la tarbía que es la educación islámica, pues una, pues me interesó mucho, ¿no? Saber qué es lo que dice el Islam acerca de esto y sobre todo pues educar a nuestra umma, inshallah. Así que, inshallah, el día de hoy hablaremos acerca de qué dice el Islam acerca de la identidad de género. Y pues también quisiera compartir que es algo con respeto, ya que pues lamentablemente hay personas que se sienten discriminadas o también pues toman acciones legales por hablar de este tema. Pero pues nosotros hablaremos desde la perspectiva del Corán y la Sunna, inshallah, que es con mucho respeto y es lo que Dios, lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos dice. Así este tema, como saben, pues puede llevar a muchas preguntas, ¿no? En algunos países quizá es un tema tabú aún, causan mucha confusión o miedo por parte de las madres o pues al ser en las escuelas, en el trabajo, ¿no? Entonces causa un miedo porque no sabemos la información, no sabemos qué es lo que dice el Islam, ¿no? Cuando conocemos esta información, pues nos sentimos fuertes, ¿no? Nos sentimos que conocemos la verdad y así seguimos lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos dice. Así este tema surge de qué es LGBTQ, qué es el amor es amor, puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Puedo seguir mis instintos, pero siempre que tengamos una pregunta, siempre debemos de regresar a lo que dice el Corán y la Sunna, ¿verdad? Porque es lo que Allah subhanahu wa ta'ala envió y el Corán y la Sunna son la guía para la humanidad. Así también si hay personas que tengan pues alguna sensibilidad, recordamos que este tema es con mucho respeto y con el objetivo de informar y crear conciencia en el tema de identidad de género en la comunidad musulmana de habla hispana de acuerdo a la luz del Corán y de la Sunna, inshallah. Así este significado de las palabras, muchas veces ni siquiera sabemos qué significa, ¿verdad? Y esta palabra o estas siglas aparecen en la tele, en redes sociales, algunas banderas de colores, pero no sabemos qué significa, ¿verdad? Así que en esta ocasión estamos definiendo como tal qué significa, ¿verdad? La L corresponde a personas que son lesbianas, las mujeres que se sienten atraídas por otras mujeres. Y estamos hablando de tener un deseo, una atracción, ¿verdad? Ahora, la G es las personas, los hombres que se sienten atraídas por hombres. Y la persona que es bisexual es una persona que se siente atraída, ya sea por su mismo género o por el género opuesto. Y esto va relacionado con el deseo sexual y la atracción, ¿verdad? La gente tiene deseo, pero no es parte de la identidad. El deseo es normal, ya que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha creado a todos con algunos deseos como pues el deseo de comer, ¿verdad? El deseo sexual también. Pero en el Islam satisfacemos esos deseos con nuestra pareja, ¿verdad? Con nuestro esposo, con nuestra esposa y después del matrimonio. Eso es lo que Allah subhanahu wa ta'ala lo indica. Ahora, la forma en que expresamos nuestra sexualidad y esa atracción es una elección, ¿verdad? Una elección de cada quien. Ahora, pasaremos a la letra T, que es transgénero. Son personas que dicen sentir que su cuerpo no les pertenece al sexo biológico con el que nacieron. Y las personas que son queer, que son personas que les gustan pues algunas actividades del sexo opuesto. Que realmente esto pues causa mucha confusión, ya que lamentablemente en la sociedad pues a veces cuestionamos, ¿no? Que los hombres solo juegan fútbol, ¿no? Si un hombre, si un niño va a, por ejemplo, a una clase de ballet o de danza, sería cuestionado por la sociedad, ¿verdad? Esto es, si también una mujer se dedica a una niña, pues no juega con Barbies, más bien le gustan los deportes, también se podría cuestionar por la sociedad, ¿no? Entonces vemos que esto va relacionado con lo que la sociedad dicta, ¿verdad? Con lo que la sociedad está diciendo. Así esto se relaciona con la identidad. La idea de que un género femenino está en el cuerpo masculino, o lo contrario, no es un concepto aceptable, ya que Allah subhanahu wa ta'ala comete errores, ¿verdad? Esto del transgénero realmente, pues, a la luz del Corán y de la Sunna, pues nuestro cuerpo es una mana, es una responsabilidad de Allah subhanahu wa ta'ala, y nosotros no podemos cambiar, ¿verdad? Algo que Allah subhanahu wa ta'ala ha creado perfectamente. Así pasaremos a lo que dice el Corán acerca del hombre y la mujer. Allah subhanahu wa ta'ala repetidamente en el Corán habla de que ha creado al hombre y a la mujer, ¿verdad? La mejor creación de Allah subhanahu wa ta'ala son los seres humanos. Así en esta haya del Corán nos dice, Oh seres humanos, os he creado a partir de un hombre y de una mujer, y los he congregado en pueblos y tribus para que os reconozcáis los unos a los otros. El mejor de vosotros ante Dios es el de más piedad. Dios todo lo sabe y está bien informado de lo que hacéis. Así Allah subhanahu wa ta'ala nos está diciendo que ha creado hombre y mujer, no ha creado pues algo en la mitad o algo que no pertenece a un cuerpo o a otro. Y esta no solo es una de las ayat, hay diferentes ayat en el Corán que hace referencia a este tema que Allah subhanahu wa ta'ala ha creado al hombre y a la mujer. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Así hermanas, les comentaba, ¿qué dice ahora el Corán? Hay una historia muy interesante acerca del profeta Lut alayhi salam. El profeta Lut alayhi salam en resumen de esta historia porque abarca diferentes ayat del Corán. Como pueden ver aquí, pongo más información. Por si quieren leer acerca de esta historia, pueden ir y analizar qué es lo que dice Allah subhanahu wa ta'ala. Pero en resumen, Allah subhanahu wa ta'ala envió al profeta Lut alayhi salam. Él es el sobrino del profeta Ibrahim alayhi salam. Así, él estaba compartiendo el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala con su tío, el profeta Ibrahim alayhi salam. Así que Allah subhanahu wa ta'ala lo hizo también profeta y le dio una misión muy importante. Ir a esta ciudad de Sodoma que está entre Palestina y Jordania. Esta ciudad se encontraba en esta localidad y así tenía la misión de ir a ese pueblo y predicar la ilaha ilala. Así el profeta Lut alayhi salam encontró que, pues, lamentablemente, estas personas eran personas que cometían actos inmorales. Y no solo eso, también homosexuales, sino también robaban, también mataban y así también a los viajeros les robaban sus pertenencias. Así el profeta Lut alayhi salam, después de mucho tiempo de hacer dagua, de mucho tiempo de compartir el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala y ver que, lamentablemente, nadie aceptaba este mensaje y continuaban haciendo estos actos que no eran agradados por Allah subhanahu wa ta'ala. El profeta Lut alayhi salam, pues, quedó, hizo dua a Allah subhanahu wa ta'ala y le pidió que lo ayudara porque esta misión era muy difícil para él. Incluso su esposa, ella era parte de la sociedad. Ella no escuchaba el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala y así Allah subhanahu wa ta'ala menciona, ¿verdad?, que estas personas son transgresores, personas que no obedecen, personas que están realizando actos que no son buenos, que no son vistos bien a Allah subhanahu wa ta'ala. Así, en estas ayas del Corán dice, Enví a Lut a Sodoma y le dije a su pueblo, cometéis una inmoralidad de la que no hay precedentes en la humanidad. Satisfacéis vuestros deseos manteniendo relaciones sexuales con hombres en vez de hacerlo con mujeres. Sois transgresores. Estas palabras son muy fuertes de Allah subhanahu wa ta'ala. No a todas las personas que cometen un pecado, Allah subhanahu wa ta'ala los llama transgresores, ¿verdad? Pero en esta ocasión está, pues, utilizando esa palabra. Pero la respuesta de su pueblo no fue otra que expulsarles de la ciudad, pues son gente que mantiene su pureza, negándose a actuar con nosotros, subhanahu wa ta'ala. Así que la gente quería, pues, obviamente convencer al profeta Lut a Alehi Salaam que él, obviamente, también cometiera estos actos. Y así la gente quería expulsarles, ya que el profeta Lut a Alehi Salaam y sus hijas no participaron en estos actos. Así el profeta Lut a Alehi Salaam hizo dua a Allah subhanahu wa ta'ala, ¿verdad? Y le pidió sabiduría y que lo salvara a él y a su familia. Así, en el Corán continúa, Le salvé junto a su familia, excepto a su esposa que se quedó atrás y no salió de la ciudad. Envíe sobre ellos una lluvia. Observa cómo es el final de los que cometen crímenes morales. Así envió a Allah subhanahu wa ta'ala tres ángeles y uno de ellos era el ángel Jibril a Alehi Salaam, que la paz esté con él. Envió estos tres ángeles a salvar al profeta Lut a Alehi Salaam, ya que las personas iban a buscarlos a su casa. Pero al entrar estos tres ángeles, estaban en forma de humanos. Y las personas, obviamente, de esta ciudad, pues también querían, ¿no? Como eran muy guapos, eran vistos muy bonitos, ¿no? A sus ojos querían también hacerlos copartícipes de estos actos, subhanahu wa ta'ala. Así es como Allah subhanahu wa ta'ala hizo que estas personas se cegaran, subhanahu wa ta'ala. Así los castigó y a la mañana siguiente el profeta Lut a Alehi Salaam y sus hijas pudieron escapar de esta ciudad con ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala por esa dua, ¿verdad? Que había hecho y así salvó a su familia, pero su esposa se quedó atrás. Allah subhanahu wa ta'ala ordenó al ángel Jibril que volteara a la ciudad y que hicieran llover, pues, estas piedras, ¿verdad? Y así la gente murió, la gente, pues, destruyó como tal esta ciudad de Sodoma que subhanahu wa ta'ala ahora han encontrado estos vestigios de esta ciudad. Y esta historia no solo es mencionada en el Corán. Esta historia está mencionada también en el Antiguo Testamento, en el Génesis, y también, pues, es parte, ¿no?, de lo que hizo el profeta Lut a Alehi Salaam y cómo, pues, practicaban estos actos que eran, pues, lamentablemente no eran vistos bien a Allah subhanahu wa ta'ala. Y es así como reconocemos que la homosexualidad, pues, no es algo agradado por Allah subhanahu wa ta'ala. También hay un hadith del profeta Mohamed Salalahu Alaihi Wasalam que dice Ibn Abbas Radelahu Anju informó, el profeta, la paz y las bendiciones sean con él, maldijo a los hombres que imitan a las mujeres y a las mujeres que imitan a los hombres. Así es como no podemos, obviamente, poner ropa o no podemos, pues, imitar, ¿verdad?, como tal al sexo opuesto. Así que, hermanos, hermanas, el día de hoy veremos cuál es esa vista desde el Islam, ¿verdad?, que tenemos acerca de este tema. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice que debemos de tener una vida centrada en él, ¿verdad?, que nuestra vida debe de girar en torno a nuestras oraciones, nuestra vida diaria, ¿verdad?, debe de girar en torno a Allah subhanahu wa ta'ala. Y, lamentablemente, dunia que lo hace ser centrada en el ser humano, ¿verdad?, en el yo, en el ego, en el yolo, ¿no?, es la frase que ahora utilizan, que solo vives una vez, vívelo al máximo, no importa lo que pase, importa más tu diversión y tu felicidad, ¿verdad? Pero el Islam nos dice que debemos de seguir las reglas de Allah subhanahu wa ta'ala, lo que dice el Corán y la Sunnah. De lo contrario, la dunia que nos dice, sigue tus sentimientos, ¿verdad?, escucha lo que dice tu corazón, tus deseos y lo que dice la cultura, ¿verdad?, la cultura popular. Pero, lamentablemente, es que ahora no sabemos si realmente es el guasguas de shaitán, ¿verdad?, que está tentándonos hacer el mal, subhanahu wa ta'ala. Así el Islam se enfoca en la obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Nuestros cuerpos es una amana, es una responsabilidad. El día del juicio final, hermanas, seremos juzgadas por lo que hicimos y no hicimos a nuestro cuerpo. Si te alimentaste bien, si hiciste ejercicio, si realizaste tus oraciones, todos seremos juzgados y, pues, este cuerpo se podría decir que es prestado, ¿verdad? Es un cuerpo de la vida terrenal, así que regresará Allah subhanahu wa ta'ala y nos juzgará por él. También los cuerpos tienen que ser cuidados, ¿no?, y utilizando como los mandamientos de Allah subhanahu wa ta'ala. No podemos modificar lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha creado. El género está designado por Allah, Yala, Yalalu, desde el nacimiento, ¿verdad?, desde antes el bebé se está formando y Allah subhanahu wa ta'ala indica qué órgano se debe de desarrollar dentro del útero de la madre, subhanahu wa ta'ala. También los hombres y las mujeres tienen funciones y responsabilidades claras que están escritas, ¿verdad?, en el Corán y la Sunna. También el placer de Allah subhanahu wa ta'ala es lo más importante. No vamos a realizar actos que desagraden a Allah, Yala, Yalalu. La visión del mundo es constante y estable a través del tiempo, la cultura y la ubicación. Esto se refiere a que lo que dice el Corán desde hace 1.400 años es lo que hasta la actualidad y lo que seguirá estableciéndose y lo que seguirá de acuerdo a lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha prescrito. Ahora, la vista de la dunia es que los cuerpos pertenecen a las personas. Yo puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, ¿verdad? La autonomía para usar y cambiar los cuerpos según deseo. Hoy me siento que soy un león. Hoy quiero parecer un león. Hoy quiero parecer una serpiente. Y subhanahu wa ta'ala hacen esas transformaciones, ¿verdad? Para parecer hasta animales, audhu wa ta'ala. También dicen que el género es una construcción social, ¿verdad? De acuerdo a lo que la sociedad dice y lo que las normas de la sociedad dicen. El género es fluido. Esto es, un día puedo ser una persona, otro día puedo ser otra persona. Puedo cambiar, ¿verdad? Subhanahu wa ta'ala. También cualquier género puede cumplir cualquier papel que quiera para desempeñar. Ahora, el feminismo realmente ha venido, pues, a traer una ideología a la mujer que no necesitamos del hombre, que la mujer lo puede todo, que la mujer no necesita de otros, ¿verdad? Y que ella puede, pero subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, por algo ha creado al hombre y a la mujer. Y cada quien tiene, quieran o no, debemos admitir que cada quien tiene habilidades diferentes, subhanahu wa ta'ala. También, los sentimientos y la búsqueda de la felicidad es lo más importante. La visión del mundo está sujeta a lo que las redes sociales, a lo que esté de moda, ¿verdad? Todo lo que la cultura, la sociedad en ese momento dicte, subhanahu wa ta'ala. Ahora, hermanos, hermanas, ¿por qué es importante informarnos de este tema? Porque realmente no hay recursos en español, son muy limitados a algunas, pues, personas hasta les da miedo hablar de este tema, porque lamentablemente algunas personas toman actos legales en contra de las organizaciones que hablan de este tema, ¿verdad, subhanahu wa ta'ala? Así que debemos de tener cuidado y, como dije, es con respeto y no buscamos discriminar a nadie. También es un gran bombardeo en la mercadotecnia de este tema de LGBTQ. Podemos ir a las librerías, podemos ir a dar un paseo y vemos estas banderas, vemos estos íconos que están en cualquier lado y hasta nuestros hijos, ¿verdad? O personas nos preguntan qué significa esto, ¿verdad? Así que debemos de estar, informarnos para poder hablar de este tema con, pues, nuestros hijos, nuestras futuras generaciones, con nuestras familias, inshallah. Y también, lamentablemente, ahora se busca normalizar, ¿verdad? Influenciar a los niños, subhanallah. O sea, lamentablemente, en redes sociales hay muchos youtubers, hay muchos influencers, estas personas que están, pues, están compartiendo este tipo de videos de que, oh, te sientes solo, a los adolescentes también, no te sientes que estás en un cuerpo correcto, yo te puedo ayudar, yo te puedo orientar. Y es ahí donde debemos de tener cuidado, ¿verdad, subhanallah, con lo que nuestros hijos ven, con lo que nuestros hijos están, pues, a su alrededor, sus amigos, o lo que, pues, están interactuando en las películas, ¿no? También ya en cada escena, en cada película hay una escena donde existe una mamá y una mamá, un papá y un papá, ¿verdad? Así que tenemos de tener mucho cuidado, inshallah. Y hablar de este tema porque debemos de tener una fuerte base de lo que dice el Corán y lo que dice la Sunna. También este tema es vasto y confuso, ¿verdad? Existen muchísimas más porque eso es LGBTQ+, porque hay mucho más allá de eso que hay pronombres, que hay otro tipo de cuestiones, y por eso es confuso para la sociedad, ¿verdad? Porque no sabemos realmente y también en escuelas públicas se está enseñando esto. Así que debemos de tener mucho cuidado con el currículum que estamos siguiendo en las escuelas. También es la responsabilidad de la educación, debemos de educar a nuestros hijos con límites, ¿verdad? Y con los límites que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha indicado como musulmanes, padres y a nuestros hijos a futuras generaciones, inshallah. Y también vivimos en una sociedad y todos los días convivimos con otras personas. Todos tenemos un amigo, un compañero que pertenece a esta comunidad. Tenemos algún familiar hasta quizá que pues está en esta comunidad y debemos de pues estar informados. También en la actualidad pues el ego es la prioridad, ¿verdad? Que es la obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Y también hay hermanos de la Ummah que nos necesitan porque esto, hermanos y hermanas, como lo pueden ver, es un deseo, pero Allah subhanahu wa ta'ala no juzga por los deseos, sino juzga por las acciones. Entonces ahí es cuando podemos pues tomar, ¿no? Si alguien está en una, en esta cuestión, podemos ayudarlo porque somos hermanos y hermanas, como cuando recitamos surah al-fatihah, guíanos a todos, Allah subhanahu wa ta'ala, por el camino recto. Entonces si alguien está pues pasando por esto, por una situación difícil, nosotros somos una Uma, somos compañeros y debemos de ayudarnos los unos a los otros. Así que hermanos y hermanas, en conclusión, Allah no comete un error en la creación, ¿verdad? El deseo sexual existe, todos tenemos necesidades físicas, biológicas, ¿verdad? Pero como tal podemos controlar ese deseo sexual, ¿verdad? Somos un género identificado por nuestras partes biológicas, podemos controlar, como dijimos, el deseo sexual. Imam al-Ghazali, Rahim Allah, habla en un libro, subhanallah, acerca de si un, pues un hombre se siente atraído por un niño, es mejor que esté lejos de él, ¿no? Subhanallah. Así es como existe ese deseo sexual, pero ¿cómo podemos expresar nuestro deseo sexual? Por medio del matrimonio entre el hombre y la mujer, como Allah subhanahu wa ta'ala lo ha indicado. Y también, lamentablemente, ahora la hipersexualización en la industria, en la moda, en la televisión, los medios masivos, la pornografía, redes sociales, pues esto nos está mal educando, ¿verdad? Nos están enseñando quizá imágenes que no deberíamos de ver, por eso Allah subhanahu wa ta'ala que nos dice, debemos de recatar nuestra mirada, ¿verdad? Debemos de recatar, hombres y mujeres, nuestra mirada, subhanallah. Y también, hermanos y hermanas, vigilancia a los hijos, ya que pues esto se está normalizando. Se refiere a como el alcohol, lamentablemente. Anteriormente, ¿no? Era mal visto que una mujer tomara alcohol, pero ahora ya es como algo cool, ¿no? Como algo de moda que está, que las mujeres pueden tomar alcohol o pueden beber, o los hombres y mujeres, ¿no? Ambos, subhanallah. Y también, hermanos y hermanas, no debemos de tener miedo, no debemos de ser homofóbicos, debemos de respetar como tal a estas personas. Son seres que Allah subhanahu wa ta'ala ha creado. Nadie es perfecto. Todos tenemos errores. Todos tenemos, pues, quizá deseos, ¿no? Hay personas que, pues, tienen ese deseo de tomar alcohol o tienen ese deseo de ver algún recurso pornográfico, pero ahí es donde debemos de controlar esos impulsos, ¿verdad? Esas nafs que tenemos, subhanallah. Y también, como dijimos, aprender a vivir con ello, con respeto a esas personas, no discriminarlas, no señalarlas, solo hacer duá por ellos y quizá encaminarlas a, pues, lo que dice el Corán y la zona, inshallah. Y también existen grupos de ayuda en la comunidad musulmana, así que, inshallah, podemos ayudar a estas personas. Si alguien está pasando por esta situación difícil, inshallah, hay recursos, como aquí lo mencionamos. Hay un podcast que se llama Away Beyond the Rainbow, Más Allá del Arco Iris, que es un podcast por este hermano musulmán que se llama Yahid Yensen, que él, pues, sufrió de ansiedad, de depresión, y otro también tenía ese problema de la identidad sexual que se sentía atraída por los hombres. Pero él comenzó a estudiar, comenzó a traer invitados y hacía clarificar todas esas dudas. Y fue difícil para él, pero, alhamdulillah, él dice que quiero hacer conciencia, me quiero someter a Allah, subhanahu wa ta'ala, porque yo sé que eso, tener una relación homosexual, pues, es algo que Allah, subhanahu wa ta'ala, no lo ha prescrito. Entonces, yo quiero seguir lo que Allah, subhanahu wa ta'ala, dice y me quiero someter a él. Así que, alhamdulillah, él, con muchos recursos, terapias, platicó con varias personas de la comunidad y así hizo este podcast. Por si a alguien le interesa, puede escuchar acerca de este tema. Es muy interesante ver esa otra cara de cómo ellos sufren, ¿verdad? Sufren tener una atracción hacia el mismo sexo y a veces sentirse diferentes, sentirse solos, sentirse con miedo a su familia, hablar en público o decir lo que sienten, porque en la comunidad musulmana también es algo reprimido, ¿no? Pero debemos de ser escuchados, debemos de escuchar a esas personas y ayudarlos, inshallah. También, Yaquim Institute tiene todo un documento que compartió, así que, inshallah, está en inglés. Si tienen alguna duda, inshallah, los podemos ayudar a hacer una traducción en español, inshallah. Y también tiene algunos videos de si tienen preguntas de LGBTQ, qué dice el Islam, ¿no? Y parte de esto es esta información. Así que, inshallah, hermanos y hermanos, muchas gracias. Y quisiera concluir también que en la actualidad aquí en la ciudad de Chicago hay una mezquita, pseudo mezquita, que está promocionando esta, de que son un grupo vulnerable, un grupo LGBTQ, de musulmanes. Así que debemos de tener cuidado y verificar a qué tipo de eventos vamos, qué tipo de redes sociales, de qué perfiles estamos siguiendo, qué influencers estamos siguiendo. Y así, inshallah, mejor acercarnos a lo que dice el Corán y la Sunna. Y, hermanos, de verdad, si tienen alguna pregunta, nos pueden escribir. Nos han escrito hermanas, hermanos que necesitan ayuda de manera confidencial. Los hemos orientado acerca de este tema. Así que, inshallah, es algo que nos preocupa, es algo que debemos de hablar en nuestra umma, en nuestra sociedad, y que, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala nos guía a todos. Así que, muchas gracias. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Somos Ola Islam, conectando a musulmanes por el mundo en español. Nos pueden escribir a este correo, info arroba ola islam punto com, o pueden visitar nuestra página web y en redes sociales. Nos pueden seguir y nos pueden escribir, inshallah. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.